Venga señores, vayan pasando que llegó el espectáculo personificado. Venga Zorrito, pasa que comienza la peli. Hoy señores les traigo un top de películas para cachas. No es que sean películas para cachas, la puede ver cualquier tipo de público. Lo que pasa que tienen escenas que algún fitness man puede que se sienta representado, identificado. En sexta posición tenemos una película que casi todo el mundo critica y a mí en lo personal me gusta bastante. La película se llama La joven del agua y es una película que a mí me relaja muchísimo y me la pongo a veces para dormir. Básicamente es como un cuento donde una ninfa viene de su mundo al nuestro y aparece en las piscinas de unos apartamentos. La peli es un poco rara, pero continúo. La encuentra el encargado de mantenimiento y a partir de ese momento su vida se complica muchísimo. De hecho, a esa ninfa le complica la vida al encargado y a todo el bloque de vecinos. Sí, porque a raíz de la llegada de esa ninfa aparecen unos monstruos allí por el césped de los apartamentos, unos monstruos que tienen cabeza césped. Que no es coña, tienen cabeza césped. Bueno, de hecho es como todo el cuerpo de césped y claro, lo utilizan para ser tácticos. Porque se esconden bien. La cosa es que los vecinos se tienen que organizar porque cada vecino tiene como un talento especial, entonces cada vecino pone un granito de arena para resolver este tinglado, esta movida. Ahora te estarás preguntando, Papi Zorro, con este argumento es imposible que aparezca algún tipo de escena business que te represente. Pues sí, la hay. Balones a Papi Zorro. Yo te la muestro. En esta película hay un tío que entrenan las escaleras y básicamente es como un preplaya futurista del 2049. Sí, porque no es un preplaya habitual, digamos que es un preplaya que solo entrena un costado de su cuerpo. O sea, se solo entrena un lado. Con el desenlace de la película podemos ver que el destino es muy caprichoso y quiso que este señor fuera como el guardián, el portador de un palo para pegar a los monstruos con cabeza césped. Y claro, aparece con su brazo completamente huiltronado portando dicho palo. Es que no sé si es un palo o es una lanza, pero lleva ahí como una especie... Me recuerda a la mierda esta que utilizan para sacar las hojas de las piscinas. Pero bueno, él va con eso. A por los monstruos, cabeza verde. En quinta posición tenemos una película que se llama Perfect y está protagonizada por un empotrador clásico, John Travolta. Travolta. Básicamente está ambientada en la década de los 80 donde los gimnasios estaban en auge y eran como sitios predilectos para ir a ligar. Obviamente no existía Tinder, entonces tenía que haber contacto visual. Y la gente, pues bueno, iba a los gimnasios. Es una película un poco extraña porque hay mucha gente que va al gimnasio para ligar más. Pero es que aquí, literalmente, van al gimnasio para mejorar sus prestaciones en la cama. Porque tenemos una escena que es como una especie de clase dirigida y ya de entrada a mí me está pasando factura la pandemia porque veo estas imágenes y lo primero que pienso es que hay mucha gente y me agobio. Hay mucha gente y no hay distancia de seguridad y nadie lleva mascarilla. Yo estaba recopilando información para hacer este vídeo. Vi la imagen y dije, joder, qué puto agobio la gente ahí tan junta. O sea, nos ha dejado traumados la pandemia. Estamos pandémicos perdidos. La cosa es que esta imagen prepandémica nos deja ver una clase dirigida donde se enfocan en mejorar sus prestaciones como empotradores. Porque todo lo que hacen es para tal fin. Sobre todo mucho movimiento de cadera y bueno, pues nos deja esta imagen un poco... un poco incómoda. La verdad es que esta peli es un poco incómoda. Y mira que yo estoy curado de espanto, ¿eh? Que he estado en mil batallas. Pero yo la veo y digo, esta peli es un poco incómoda. Pero bueno, supongo que es lo que se llevaba hace 27.000 años. En cuarta posición tenemos una película que esta sí se podría decir que literalmente es para cachas porque se titula Muscle Beach Party. Fiesta en la playa músculo. Algo así. Supuestamente hay una condesa bien ricachona que se quiere ligar a un hombre musculoso pero la novia de dicho hombre se pone celosa. Obviamente no la he visto. Pero eso dice la sinopsis. La cosa es que tenemos como un check masivo, un check grupal en la playa donde muchos culturetas completamente inflamados muestran pues sus atributos. Aparece la condesa en escena que por cierto yo me la esperaba en plan vieja verde. Y es bastante bella dama, ¿eh? Pues llega la tiparraca y en vez de parecer que está buscando novio parece que lo está comprando por catálogo porque cada cultureta tiene que hacer como una especie de posing para que le elija él. Y bueno, supongo que al final se queda con ese tal Frankie aparece la novia celosa y tiene un tremendo altercado. Zorrete, que no la ha visto. En tercera posición tenemos una película más moderna y bastante más conocida. Una película que os recomiendo. Se llama American Psycho y trata de un psicópata del que nadie desconfía porque digamos que tiene un buen estatus social. Es de alta gama él. Es algo así como la vanidad personificada y nos muestra su rutina mañanera que va mucho más lejos que tomarse el clásico café. Hace gimnasia con un antifaz, se cuida especialmente la piel, se da una duchita y digamos que bueno, como que se cuida mucho. Quiere ser eterno, pero eternamente bello porque se cuida como demasiado. Seguramente estés pensando que este es el momento fitness. Te me calmas. No, vais a flipar. Espérate. En esta película, el susodicho, que francamente sabe pasarlo bastante bien, digamos que tiene la compañía de dos señoritas para pasarlo francamente bien y digamos que le gusta grabarlo. Espérate porque mientras se graba le aparece la vena fitness y digamos que hace un tremendo posing check a la cámara. El tío se va gustando por momentos. Empieza a venir arriba y claro, empieza a hacer como una especie de check a la cámara mientras copula. Entonces pues esto, esto es demasiado fitness. Porque hacer un check mientras copulas a la cámara, esto ya es la hostia. Un auténtico espectáculo. No sé cómo os habré puesto las imágenes porque ya sabéis que a estas cosas a YouTube no le termina de gustar, pero si no he puesto las imágenes demasiado explícitas lo podéis buscar en YouTube. Pero yo no me la puedo jugar. En segunda posición tenemos una película que estoy casi seguro de que no la conocías, pero a partir de ahora no la olvidarás. Se llama The Art Spa, el spa de la muerte, y a partir de ahora es mi película favorita. Básicamente trata de un gimnasio de tecnología punta, muy futurista, muy vanguardista para su época donde digamos que desde dirección pueden controlar todas las máquinas. Imagínate, estás entrenando a RIR 13 y te estás tocando un poco lo que viene a ser aquí la merienda. Entonces desde dirección te pueden subir un poco las cargas para que entrenes como la ciencia indica. Que estás con mucho peso y tienes al pobre spotter hay herniao perdido porque eres un cabezón y siempre te pones peso de más, desde dirección te bajan la carga. Es una idea buenísima y es un gimnasio muy interesante. El problema es que desde dirección hay alguien que está muy encabronado y en vez de cuantificar la carga a los usodichos los mata. Los mata con las máquinas de gimnasio. Por ejemplo, hay un tío que está luchando para dejar de ser un pecho lápida y está haciendo la clásica Peck Deck esta ahí la contractora creo que también se dice y acaba muerto. Que sí, que es que es muy rara esta peli. Aparecen como una especie de straps para atraparle la mano y que no pueda escapar y de repente claro, eso se empieza a contraer y como que le parte por la mitad como que lo desgarra. Es una película que tiene pinta de ser malísima pero también te voy a decir una cosa, es la típica película que a la gente que le gusta darle ahí a las buenas trompetas te pones esta peli con una buena trompeta con esos palitos de la risa ilimitada y seguro que echas una buena tarde. En primera posición tenemos una película para cachas 100% porque aparece el Tito Chuachi y este señor aparezca donde aparezca convierte lo que sea en algo para cachas. Se llama Style Hungry y básicamente trata de la compra de un distrito para reconstruirlo. Entonces es como que van comprando casa por casa pero en ese distrito hay un gimnasio que es como la resistencia. Hay un gimnasio que no se quiere vender, tienen que hacer pecho banca el lunes y no están por la labor. La cosa es que tenemos escenas donde aparecen muchos culturistas corriendo por la calle como si fuera eso la estampida que acabó con la vida de Mufasa. Típica escena que nos traumó a todos de por vida. Se me ha metido con el ojo, macho. Cabe la puta. Mufasa, no te merecies eso. Entonces tenemos la estampida de unos culturistas ante la sorpresa de los viandantes lo que pasa que a estos culturistas se les calienta un poco la tostada se vienen arriba y se montan encima de un autobús para hacer un tremendo check. Un posin. Sí, sí, montados encima de un autobús. Yo no sé cómo nos aboya el techo. Bueno chicos, hasta aquí este top. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis visto escenas que no conocíais y os ha sorprendido. Espero que la hayáis disfrutado mogollón y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.